Bienvenidos al sorteo número 4162 de Dorado Mañana para hoy sábado 5 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 4, 5, 6, 8, 45, 68. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.